¿Cómo están gente del canal? ¿Todo bien? Este es un sencillo video para mostrarles cómo solucionar el problema de resolución que tiene ARK. Cuando instalaste el juego, tocaste algunos ajustes gráficos de pantalla. En cuanto a la resolución, te queda el lienzo en la pantalla desfasado. Entonces, cuando te sucede eso, es sencillo arreglarlo. Tienes que ir al launcher de Epic. Te voy a mostrar cómo es en PC, en ARK, en Epic Games. Entonces, vamos a ir al launcher de Epic y vamos a ir... Ahí está, estoy abriendo el launcher, va a demorar un poquito. Bien, vamos a biblioteca. Y donde tienen el juego instalado, ARK. Yo lo tengo aquí. Le damos a los tres puntitos, ¿verdad? Estos tres puntitos de acá. Y vamos a... Reset Game Resolution. Le damos ahí. Bueno, en este caso se va a iniciar el juego y se va a reiniciar la configuración de resolución de ARK. Así que, nada. Voy a dejar el video por acá. Es eso. Es muy sencillo, como verán. Pero, a veces no nos aclaramos si precisamos un videito, ¿no? En YouTube. Bueno. Seguro hasta el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.